Es más, y esto ya es como ir al hueso, hay ahora unos estudios muy interesantes sobre todo esto de la teoría de los marcos relacionales, que lo estuve hablando allí en la mesa, o los pensamientos en general, que empiezan a acercarnos a la idea de que en realidad tenemos un Big One, o bueno, unos Big One, son unos poquitos pensamientos que son los que llevan atormentándonos durante toda nuestra vida. O durante muy buena parte de ella, que en realidad siempre es la misma esencia, pero con distintas formas. Y que por eso necesitamos aprender a detectarlos, a relacionarnos con ellos de otras formas, y en general a no hacerles caso, sino más bien a los que de verdad queremos de nuestra vida, que para eso solo tenemos una, ¿no? O sea, ¿esto cómo se llama? Que son unas bases de todas tus crisis, al fin y al cabo, de lo que te tormenta. Lo llaman Big One, los estudios los están llevando en una gente de Madrid, que son Carmen Luciano y su hija Bárbara y Luciano, que son gente muy top en todo esto de la terapia de aceptación y compromiso, la teoría de los marcos relacionales, y todo está sustentado en el lenguaje. ¿No? En todo el lenguaje al final, la manera en la que nos hablamos, la manera en la que le hablamos al mundo. Y todo este lenguaje va configurando nuestro sistema o nuestras creencias. Hay gente que en PNL lo ha hablado de una manera, esto sí que está más pasado por laboratorio, tiene más sustento, porque todo está fundamentado en la conducta verbal, que es algo de lo que ya hablaba Skinner, que hablamos también de él en la mesa. Esto es psicología desde los, yo qué sé, cuántos años tiene esto, 50, 60, esto está ya súper viejo, está súper pasado por el laboratorio, son leyes de aprendizaje. Entonces, asumir esto tiene mucho más sentido. Por eso nos damos cuenta de que la función de la mayoría de nuestros pensamientos tienen que ver con la evitación de una serie de emociones, y esas emociones nos han venido arrastrando desde que probablemente fuimos niños, adolescentes, y empezamos a chocar contra todo eso. Y van configurando esos fantasmas que nos van persiguiendo por toda nuestra vida, de diferentes formas. Y está bien que aprendamos a relacionarnos con ellos porque van a estar ahí. O sea, nuestros pensamientos van a estar ahí. Nuestra mente o la manera en la que funciona nuestra mente va a cambiar poco, ¿no? Sobre todo si la gente que nos está escuchando tienen unos treinta y tantos. Pues ya hasta aquí nuestra mente va a ir haciéndose más rígida, algunos pensamientos van a ser como más inmodificables. Y por eso es interesante que esto de la flexibilidad psicológica, que es el fin último que buscamos, se vaya mejorando, ¿no? Hablábamos sobre la flexibilidad del movimiento, ¿no? Cuando hacíamos calistenia, que es muy importante, sobre todo a estas ciertas edades, por la flexibilidad psicológica. Imagínate si es importante. Y por eso este tipo de técnica, este tipo de ejercicio o este tipo de filosofía, ¿no? Que nos va a permitir, oye, pues acabar de la mejor forma posible, al menos a nivel mental. ¿Y eso realmente tiene alguna cura? O sea, sé que no es una enfermedad, es la manera en la que tú estás moldeado. Pero realmente entiendo que si estás moldeado así, puedes cambiarte un poquito la forma, pero tampoco mucho. Entiendo que este tipo de ejercicios, como los que has comentado hoy, ayudan a ser consciente de que estás moldeado así, de que quizás puedes trampearlo aunque te sientas con esa incomodidad. Pero realmente yo creo que si dices que a partir de los treinta y pico, sobre todo, y tal, ya debe ser un tipo de conductas que está tan dentro de ti que dices, no, no, eso no lo vas a cambiar, pero sí que puedes ser consciente de ello. La primera inercia probablemente no desaparezca. Yo, de hecho, normalmente invito a que la gente acepte que eso va a ser así, que los pensamientos van a ser de esa forma. Y lo que sí podemos modificar es lo que viene a continuación. Entonces favorecemos esa incongruencia de la que hablábamos, esa manera diferente de vivir las cosas. Sí podemos aprender a sentirnos incongruentes, a no hacerle tanto caso a nuestros pensamientos, más bien. Por eso ese primer impulso, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiende a la obsesión, pues van a venirle esos picos de obsesión. O sea, mira en tu historia de aprendizaje, Pau, porque las personas multipotenciales tienden a esas obsesiones, o bien por un videojuego, por una actividad, por una persona también puede darse, por un trabajo, por una herramienta. Entonces yo creo que aquí mucha gente puede ver algo identificada porque es una tendencia en un perfil particular como puede ser el nuestro. Sin embargo, cada uno tiene sus propios pensamientos, sus propias formas de hacer las cosas y tendrá que ir adaptándose, ¿no? También el contexto hace mucho. Por eso si tu vida cambia mucho, pues a lo mejor todas esas inercias también cambian. Porque si de repente, pues no sé, tienes un input, yo que sé, con la comida, pero te piras a un país en vía de desarrollo, es que tu relación con la comida va a ser diferente porque es que ahí no vas a poder tirar del primer carbohidrato. Lo he vivido y la verdad es que he creado una ansiedad o una sensación de... Porque ya lo habías normalizado y le pones tanta importancia a esto, porque creo que lo es, que dices, no, no, uf, me están veniendo ahí, mierda, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y cada vez que comas vas a ir a estar pensando esto, no debería estar comiendo esto, aunque tengo la voluntad de no estar comiendo esto, pero no tengo otra opción, ¿sabes? Eso es lo peor. Claro, y luego tus pensamientos terminan cambiando, tus inercias terminan cambiando, por eso el contexto lo es todo. Y siempre hacemos ese análisis, ¿no? Que, ok, vamos a trabajar con nuestra individualidad, pero intentemos cambiar el contexto lo máximo posible para que sea favorable. Porque si vives rodeado de un Madonna, un Burger King, un Foster Hollywood, no sé qué, tal, y no puedes hacer otra cosa, yo qué sé, es complicado, ¿no? Es muy complicado. Pero bueno, para eso estamos.